delito de secuestro agravado en perjuicio de un hombre y una mujer. Adelante. Tenemos sentencia a dos feminicidas de Nogales, Sonora. Se trata de Iris Yasmín, a 167 años y cuatro meses, y Vanessa Lisbeth, a 141 años y ocho meses de prisión. Las dos fueron sentenciadas por feminicidio, tentativa de feminicidio, secuestro y robo agravado. Esto sucedió en mayo del 2022 en Nogales, cuando las hoy sentenciadas a través de engaños drogaron a las víctimas para posteriormente asfixiarlas, privando de la vida a una de ellas y sustrayendo a una recién nacida hija de una de las víctimas. Aunque la menor fue rescatada dos días después, el móvil en este caso fue la necesidad de Iris Yasmín de tener un bebé para justificar un embarazo ficticio y con ello retener a su pareja. Adelante. Tres sentenciados, integrantes de Guerreros Unidos. Tres sentenciados, integrantes de la oficina de San Rafael Amor. Gracias.